¡Saludos desde el circuito de Sochi! Sede del primer gran premio de Fórmula 1 que se celebra en Rusia. Nos vamos a pie de pista porque los pilotos están ya situados en la parrilla de salida. Hoy no nos acompañan las mejores condiciones meteorológicas en Sochi. Este circuito está conformado por 18 curvas, 12 de derecha y 6 de izquierda. El trazado combina curvas rápidas con rectas largas que dan lugar a velocidades que superan los 320 km por hora. No me extrañaría si hoy vemos algún coche de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!